Y este gol 150 con ustedes y con usted como entrenador. Bueno, yo creo que, como dije, este es un partido que no es fácil jugarlo porque es un adversario directo. Existe también seguramente los nervios por medio, porque ellos entraron también. Hay que darle también mérito a General Díaz, tiene buenos jugadores. Yo creo que planificaron bastante bien este partido. Me parece a mí que luego fuimos recuperando esa confianza dentro del campo de juego y tuvimos nuestras chances, nuestras posibilidades. Y me parece a mí que soy agradecido con la comisión directiva por haberme escuchado, de poder traer a Zazabra. Sabemos, en este momento no voy a entrar a descubrirlo. Es un gran goleador. Hoy cumplió, yo creo, su gol 150 del campeonato. Y agradecido con él, en el sentido de que no es fácil conseguir la predisposición de un jugador de su nivel, de que quiera venir a jugar con nosotros. Y contento, contento de que haya aceptado este lindo desafío, porque él siempre está acostumbrado seguramente a otras cosas, pero hoy en día está con nosotros, feliz, feliz, contento de poder tenerlo como jugador y que él también haya puesto desde su lugar un gol importantísimo para nosotros. La siguiente consulta es de Carlos Rodríguez, Radio 1650 AM. Mucha seguridad en defensa y un fútbol veloz en las bandas. ¿Este va a ser el estilo futbolístico de tu equipo en este torneo? Bueno, siempre me ha gustado tener jugadores especialistas en cada puesto. Nosotros apostamos a los jugadores rápidos que nosotros tenemos. Coincidimos con mi llegada en el club de encontrar dentro del plantel a jugadores buenísimos. Y también pedimos la contratación de varios jugadores que tengan esa característica. Tenemos todavía muchísimos jugadores que todavía no están teniendo su oportunidad, que están peleando ahí para conseguir un espacio, un lugar. Pero todos son de esa característica. Me gusta muchísimo contar dentro del plantel con jugadores que son rápidos, que son veloces. Y por sobre todas las cosas, tener un jugador dentro del área como lo es Asá y detrás ahí Salgueiro, que es el jugador que trata de meterle balones a los que son rápidos. Últimas dos consultas, Daniel Serna, Universo 970 AM. ¿Es esto lo que deben hacer para buscar la permanencia, digo, lo de ganar partidos contra rivales directos? Nosotros nos propusimos que tenemos 11 finales. El campeonato está para, por la forma que se va a jugar, me parece a mí que podemos dar pelea partido a partido. Nosotros nos propusimos ir de esa manera porque es nuestra realidad y tenemos que ir paso a paso. Pero yo creo que ganando uno trabaja mejor durante la semana y ojalá Dios quiera que podamos sacar la mayor cantidad de puntos para primeramente lograr nuestro objetivo de permanecer en primera y lógicamente por el sistema del campeonato. Uno sueña con jugar la liguilla, uno sueña con ese mano a mano, uno puede ir ganando espacio. ¿Quién te dice que nuestro sueño, nuestro objetivo es soñar gratis? Y entonces nadie no nos puede objetar eso porque son muchos los equipos que pelean por algo y nosotros trataremos de no solamente pelear por nuestro primer objetivo, sino también pelear un poquito más arriba porque el campeonato te lo permite la forma y la manera como se puede disputarlo. Última pregunta, Gisela Ortiz, Tigo Sports. ¿Qué fue lo mejor que tuvo San Lorenzo para lograr esta victoria importante? Y la otra consulta, ¿se pueden venir más refuerzos? Me parece a mí que lo más importante fue la actitud de los muchachos. Entendimos que estos partidos hay que entrar con todo, no hay que regalar nada, no hay que cometer errores. Y yo creo que tuvimos esa paciencia de seguir trabajando y buscar la jugada más importante que es el gol. Gracias a Dios lo hemos conseguido. Sí, nosotros estamos expectantes hablando, conversando siempre con el presidente de poder tener algunos refuerzos más si se puede. Lógicamente esto depende mucho de las posibilidades que espero. Tengo que ser agradecido con la comisión directiva de poder pelear con todo lo que nosotros quisimos y agradecido con ellos. Pero yo creo que si se puede, lógicamente el beneficiado va a ser el equipo, la institución y lógicamente yo como entrenador porque vamos a tener siempre jugadores con jerarquía buscando lo máximo para la institución. Profesor Torres, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias.